Bueno, ahora vamos a crear una evaluación, sí, entonces, evaluación de G Suite, eso, muy bien, entonces, aunque aquí dice evaluación, no es que yo voy a calificar un área, sino que voy a evaluar las personas que están respondiendo el formulario, entonces, voy a hacer dos preguntas básicas del manejo de G Suite, entonces, la primera, ¿cuántas megabytes puedo adjuntar en un correo de e-mail? Bien, entonces, vamos a agregarle aquí selección múltiple, entonces, por ejemplo, 10 megas, 20 megas, 25, 25, o 50. Bien, voy a agregar otra pregunta, ¿cuántas personas pueden editar al mismo tiempo un documento de Google Docs? Perfecto, vamos a darle opciones, tenemos una, 10, supongamos 30, 50, 100, o ilimitado. Perfecto, entonces, para este caso, amigos, con estas dos preguntas es suficiente entender la función de un formulario de autoevaluación. Entonces, ¿cuál es la intención de una evaluación? Es tener una calificación, una medida con el cual podamos saber o tener una idea de qué tanto conocimiento las personas, digamos, los estudiantes o mis compañeros tienen sobre un tema. Entonces, lo que vamos a hacer es configuración. Dentro de las opciones de configuración, entonces, tenemos, en general, si queremos recopilar automáticamente las direcciones de correo electrónico de las personas que están respondiendo el formulario. Con esto, digamos, ya no necesito que la persona ingrese su nombre o ingrese su dirección, sino que el sistema inmediatamente lo va a capturar. Acuse recibido de las respuestas, ¿sí? Entonces, si el encuestado lo solicita o que siempre le llega un acuse recibido, digamos, un resumen de las respuestas que la persona dio. Requiere iniciar sesión, entonces, en este caso, restringir a usuarios de la compañía o que pueda ser cualquier persona de internet. Muy bien, tenemos, limitar a una respuesta. Entonces, en este caso, las personas o los encuestados deben iniciar sesión con una cuenta de Google. No necesariamente tiene que ser una cuenta corporativa, puede ser una cuenta personal, es decir, arroba Gmail. Y esto con el fin de que cuando la persona intente volver a responder el formulario, el sistema detecte que ya lo respondió y no le permita hacer un nuevo intento. Muy bien. Los encuestados pueden editar después de enviar, es decir, la persona respondió o dio unas respuestas o unas opciones para cada una de las preguntas. Entonces, supongamos que más adelante la persona se arrepiente o, no sé, cayó en cuenta de algo, entonces la quiere cambiar. Obviamente, eso depende de la intención del formulario. Y si las encuestados van a poder ver el resumen de las respuestas que las demás personas que han respondido han dado en el formulario. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, si tenemos preguntas con tipo de respuesta de selección múltiple, lo que vamos a tener es un gráfico de torta con la proporción de las diferentes opciones que han dado. Si es, por ejemplo, múltiple selección o casilla de verificación, vamos a tener, es un gráfico de barras de cuáles son las opciones más votadas. Si es de respuestas de tipo texto, me permite tener un resumen de las respuestas. Si es de tipo dato, es decir, fecha y hora, lo que voy a hacer o lo que voy a tener es una agrupación de esas respuestas. Muy bien. Presentación. Entonces, mostrar barra de progreso. Esto es más que todo útil cuando tengo un formulario con diferentes secciones para que la persona se dé cuenta si cuando llegó a la última sección completó el 100% de las preguntas o si le hizo falta responder alguna. Orden de las preguntas de manera aleatoria. O mostrar enlace para enviar otra respuesta que en este caso le estamos diciendo que no lo permitan. Muy bien. Y vamos a tener una última pestaña que es test de autoevaluación. ¡Gracias!